El presidente de Ucrania dice al Parlamento Europeo que los bombardeos contra la ciudad de Kharkov es un crimen de guerra y que pide que le permitan el ingreso de su país a la Unión Europea. Estados Unidos declara persona non grata a 12 funcionarios de la delegación rusa en las Naciones Unidas, entre ellos al embajador del Kremlin ante la ONU y establece como plazo hasta el 7 de marzo para que abandonen ese país. Histeria de ciudadanos rusos en Moscú retirando sus ahorros en los bancos locales después que la Unión Europea y Estados Unidos sancionaran a varias instituciones financieras rusas. Para este miércoles se espera una segunda ronda de negociaciones entre representantes de Rusia y Ucrania en la frontera con Bielorrusia. Mientras tanto, las tropas del ejército ruso intensificaron los ataques y no han podido tomar el control de la ciudad de Kharkov. El Ministerio de Salud de Nicaragua reporta una leve disminución en los contagios del COVID-19. La semana del 22 de febrero al 1 de marzo se han registrado 101 nuevos casos por coronavirus, ocho menos que la semana anterior, mientras que la cifra de fallecidos continúa en una persona por semana. 47 nicaragüenses en total son los que residen en Ucrania actualmente, según la información obtenida por el gobierno de Nicaragua a través de su embajadora en Moscú. Cuatro de ellos ya salieron a países europeos. Este primero de marzo aumentó 100 córdobas el quintal de harina. Comerciantes de pan del mercado Roberto Huembes creen que la bolsa de ese producto incrementará hasta cinco córdobas por el encarecimiento de esta materia prima. Más de 10 cuadras del reparto Manuel Fernández en Managua se han convertido en un río por las aguas putrefactas que emanan de dos manjoles. Pobladores solicitan a las autoridades de Nicaragua una respuesta inmediata para evitar problemas de salud. El Ministerio Público solicitó 13 años de cárcel para el preso político Irvin Larios, luego que un juez capitalino lo encontrará culpable del delito de conspiración para el menoscabo a la independencia y la soberanía nacional. Una señora de la tercera edad pierde la vida cuando se disponía a abordar un bus en el barrio Camilo Ortega de la capital. José Abraham Sánchez con los detalles. Con dificultades por su avanzada edad, la anciana Esperanza Rosales intentó ver qué ruta la llevaría a su destino, ubicándose de frente a la pesada unidad. Mientras el conductor Abraham Heriberto Orozco Gaitán, de 64 años, verificaba si no venía algún vehículo para arrancar, produciéndose el lamentable hecho. ¿Se iba a cortar el cabello en la barbería? En la barbería. Entonces, como yo estoy viendo ahí, la señora estaba con dudas que qué ruta era y se le hizo al frente, al bus para ver para Rita qué bus era. Entonces, cuando yo estoy viendo eso, el busero, como está viendo que no venga acá rodeado para arrancar, él nunca vio a la señora. Es una viejita, bro, si hasta nada así, el tamaño nunca le va a dar. Entonces, el buso arranca, yo le digo, suave, pero mentira, el motor del buso, usted sabe que es fuerte. Y le dice, suave, pero cuando ya la había arrastrado. Los otros muchachos que están a la parra, que yo incluso estaba así del otro lado, le gritaron. Entonces, el maestro estuvo, pero ya era demasiado. Pero fue la señora que se le metió porque quería verificar qué ruta era. Sí, porque como es viejita, entonces andaba asomándose qué ruta era. Harold García. Ella tiene múltiples heridas, ¿verdad? Hay una amputación de una de las piernas de ella. Y pues lamentablemente ya no se pudo hacer más para poderle salvar su vida. Así dicen que estaba esperando el bus que iba para un mercado capitalino cuando sufrió el accidente. ¿Tiene dificultades? Sí, sí, el familiar dice que caminaba con ese bastón y que caminaba con otro familiar, pero que ella se vino sola, pues. Y cuando llamaron que había sucedido el accidente. ¿Cuál es el nombre? Pervin Morales. Recordemos que existe una ley de protección al adulto mayor, pero sobre todo está la conciencia de cada familiar de acompañar y proteger a sus ancianos, como ellos lo hicieron un día cuando éramos niños. Lo que pasa es que los hijos ahora, el amor de ellos es cuantitativo, no es cualitativo, no es un verdadero amor de padre, de abuelo, no, 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 no. Lo que les interesa es el día de pago. El día de pago ellos están ahí, andan con los viejitos, pero cuando no hay reales, ahí solitos andan ellos arriesgándose. Venía para acá ella. ¿Se bajaba de dónde o iba a montar? No sé, no me di cuenta, que yo me quedé en la casa y yo le dije que no saliera, pero se dejó venir ella, que yo iba a hacer una compra. Yo iba a comprar algo, me dijo, pero no dijo que es. ¿Qué es usted? Es mi suegra. Es triste ver este tipo de escenas, es triste ver este tipo de situaciones. En la mañana informábamos también a través de la red social Calulo 7T sobre una persona que le pasó un bus de la minirruta 4 en su cabeza, allá en la esquina del parque de la colonia Aéros y Mártires del Bocay. Por favor, a nuestros ancianos hay que andarlos de la mano, hombre, no hay que dejarlos salir, hay que tener mucho cuidado con ellos, hermanito. El lamentable hecho sucedió en la terminal 107 del barrio Camilo Ortega. De inmediato el conductor, Abraham Heriberto Orozco Gaitán, fue detenido, mientras se determina su responsabilidad en un hecho donde hubo imprudencia, tanto en la víctima como el conductor. Con cámara de Erasmo Hernández, Josia Fran Sánchez, Acción 10. Violento accidente de tránsito entre una camioneta y un bus. El hecho ocurrió en la carretera Ceba-Cuestelí. El resultado del accidente, una persona fallecida. Reducida a chatarra quedó esta camioneta, luego de registrarse un violento accidente la mañana de este martes, en el kilómetro 108 carretera Ceba-Cuestelí, donde desafortunadamente perdió la vida una persona identificada preliminarmente como Emilio Albielto Pulido Duarte, de 54 años de edad, conductor de la camioneta. Según testigos, el incidente vial ocurrió al darse una colisión entre la unidad de transporte colectivo que cubre la ruta Estelimanagua y el vehículo. Hasta el lugar se hicieron presentes socorristas de primeros auxilios de la Cruz Roja para brindar atención médica a Duarte. Sin embargo, no contaba con signos vitales, quien presentaba un trauma cráneo encefálico severo y herida lacerante grande en brazo izquierdo. Hasta el momento se presume que una de las causas que haya provocado la tragedia se debió a que uno de los vehículos intentó aventajar. Sin embargo, serán los agentes de tránsito quienes realicen las debidas investigaciones y determinen la causa exacta que haya provocado este accidente de tránsito. Para Acción 10, les informó David Palacios. Aguas putrefactas inundan las calles del reparto Manuel Fernández. Sus pobladores demandan a los funcionarios de Enacal una respuesta inmediata para no continuar soportando el hedor que los afecta en el quehacer de las actividades diarias. Habitantes de este reparto aledaño a Las Cañadas, en el Distrito 7, ya no aguantan el hedor de las aguas fétidas que ha convertido en río a más de 10 cuadras hasta salir a la pista Sabana Grande. Tiene como unos seis días de estar así, seis, siete días. Ese chorro de agua tiene su salida, pero aquí esta parte son dos cuadras, está lleno. Y ya en la calle principal también ya coge, se le riega ese estufo. Uno de los problemas del barrio es la falta de alcantarillado sanitario, lo que ocasiona que se taqueen los manjoles. Este manjoles se taquea este y se taquea aquel otro. No sé si aquel estará malo también, a veces ese otro. Y también otro problemático también que tenemos es que aquí han quedado a venir a componerlo en esa calle y tenemos, nunca vienen. Sí, de ahí para allá no pasan vehículos, no pasa nada, solo a pie la gente. En vez de pasar estuvieron raspando acá, solo emparejaron acá. Sí, y este es de vez en cuando, vienen a componerlo a los ocho días hasta de nuevo. Los denunciantes aseguran que la situación ha generado problemas en la salud. Esta pobre gente, al lado del aire, ahí les cae ese estufo. Sería bueno que vengan a componerlo, el maniquel es una buena reparación. Ya no se aguanta la tujalera. Ya no, ya no, mire cómo está eso. Y eso se sale ahí, ese estufo, ese mal olor. Y todo, a la hora que es almorzar uno, está ese estufo. Usted sabe que con lo caliente, más se hiede. Aquí han habido personas con tos, con gripe y de todo, hermano. Con imágenes de Ronald Reyes para Acción 10, Kevin Arrieta. Con una fractura expuesta, resultó en una de sus piernas un hombre de 30 años de edad después de caer accidentalmente bajo las llantas de un bus que cubre la ruta Cofradía-Mercado Oriental. De manera accidental, cae de este bus que cubre la ruta Cofradía-Mercado Oriental, Manfred Torres, de 30 años de edad, resultando con una fractura expuesta en una de sus piernas después que le pasaron las pesadas llantas de la unidad. Conocimos que el hombre de nacionalidad costarricense tiene apenas 15 días de estar laborando como ayudante de este bus que era conducido por Miguel Ángel Suárez. ¿Tiene rato, dice, de haber llamado a Miguel Ángel? Sí, no han venido. ¿Hace cuánto? Hace como una media hora, 40 minutos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Muchacho resbaló, dicen, accidentalmente? Dicen que se resbaló ahí, pero yo acabo de venir ahorita ese ratito. Sí. ¿Y hace rato? Sí, ya, uh, ¿de qué pasó eso? ¿Casi una hora, tiene? Casi una hora, ya. No prestamos el servicio, parece. El muchacho ahí está, de suerte que no se está desangrando ni nada. ¿Cuál es tu nombre? El Manuel Urtecho. Al final la víctima fue atendida por miembros de los bomberos quienes lo trasladaron al hospital en Infonseca. Agentes de tránsito investigan cómo ocurrió el accidente que tuvo lugar en la gasolinera, conocida como La Cachorra, ubicada cerca del Mercado Oriental. Con imágenes de Erasmo Hernández, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Al regresar de esta pausa tenemos más noticias. Quédese con nosotros en Acción 10. Continuamos. Declarese Día Nacional del Periodista el primero de marzo, fecha de la aparición del primer diario en el país, bajo la dirección de Rigoberto Cabezas. Más detalles con David Rivera. Más detalles con David Rivera. ¿Qué tal? Me encuentro en Cartago, Costa Rica, la cuna del general Rigoberto Cabezas. Vamos a conocer de cerca la tierra que lo vio nacer, su vida, trayectoria y legado del fundador del diarismo en Nicaragua. Acompáñame. Más detalles con David Rivera. El era una persona tan respetuosa con sus padres que venía todas las mañanas a dejarles en una pichinguita la leche para su alimentación. Y como era al amanecer y si las puertas estaban cerradas indicaba que ellos estaban dormidos. Entonces se sentaba a la orilla de una puertecita en el ala derecha, que existía en la casa, y se sentaba y esperaba a que ellos abrieran las puertas. Así pasó sus últimos días Rigoberto Cabezas, ordeñando sus vacas en la finca El Aventino, actualmente ubicada en carretera que conduce a Tisma, al sureste de Managua. Ahí contrae el tétano y muere a los 36 años de edad. Él falleció en Masaya, en la casa que está frente a la iglesia de San Jerónimo. Ahí era una casa de corredor. En aquel entonces había ahí una placa que decía que él había fallecido ahí. En esta casa vivió y murió Rigoberto Cabeza. Fue por varias causas. Una de ellas es que su padre era nicaragüense, o sea, ellos tenían raíces nicaragüenses. La otra es que en ese entonces Nicaragua era un país rico, era más próspero que Costa Rica. Y uno pues por naturaleza atiende a estar donde está mejor. El tercer motivo sería porque se dieron unos disturbios, llamémoslo así. Su tío Eusebio Figueroa falleció en un duelo con el doctor León Fernández de Alajuela. La iglesia no permitía que fuese enterrado adentro. Según documentos históricos de la Curia Metropolitana de San José, confirman el matrimonio de sus padres, el nicaragüense Diego Cabeza Salvarado, y su madre, la costarricense María Josefa Figueroa Oriamuno. La familia Figueroa Oriamuno siempre fue una familia pudiente. Siempre, siempre, sobre todo por Oriamuno, no sé qué tanto por Figueroa, pero por Oriamuno sí, porque los Oriamuno están emparentados con los Jiménez Oriamuno, y porque los Oriamuno están emparentados ya con todos los firmantes del Acta de Independencia de Costa Rica, son en un gran porcentaje Oriamuno. El general Rigoberto Cabezas, después de salir de Costa Rica, sufrió el exilio, vivió en muchos países de Centroamérica, hasta finalmente radicarse en Nicaragua, para nunca más volver a su natal Cartago. Hoy, sus restos descansan en un cementerio que lleva su nombre, en Masaya, Nicaragua. Desde Cartago, les reportó David Rivera. Cambiando totalmente de tema, un fiscal del Ministerio Público solicitó 13 años de cárcel para el preso político Irving Larios, luego que una juez de Managua lo encontrara culpable del delito de conspiración para el menoscabo a la independencia y soberanía nacional. El preso político Irving Larios recibió un fallo de culpabilidad por parte de la juez Nancy Aguirre Gudiel, titular del juzgado décimo distrito penal de juicio de Managua, quien lo encontró responsable del delito de conspiración para cometer menoscabo a la independencia y soberanía nacional. El juicio se llevó a cabo en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía, conocidas como el Nuevo Chipote. Porque sabemos que él es inocente de los cargos que lo acusan, y confiamos en Dios, de verdad, de que tarde o temprano mi papá va a salir de ahí. El economista y sociólogo es miembro de la organización denominada Articulación de Movimientos Sociales, y era presidente del Instituto de Investigaciones y Gestión Social. Luego de su detención, la institución policial señaló a Larios de cometer actos terroristas, sin detallar cuáles fueron. El reo de conciencia se caracteriza por emitir críticas a las políticas del gobierno a través de sus redes sociales. El opositor al gobierno fue detenido por oficiales de la policía el 20 de septiembre del año pasado y ya lleva 159 días tras los barrotes de una celda en el Nuevo Chipote. Según sus familiares, este ha perdido 30 libras de peso y recientemente sufrió una descompensación como consecuencia del agravamiento de la hipertensión, por lo que temen por su vida. El representante del Ministerio Público en el juicio solicitó a la judicial 13 años de cárcel para el preso político. Informó para Acción 10, Carlos Larios. Continuando con más noticias, el gobierno de Nicaragua confirma que son 48 los nicaragüenses con residencia en Ucrania. Una parte ya ha salido hacia países europeos luego de los acontecimientos que se registran en esa nación. La embajada de Nicaragua en Rusia logró confirmar que en Ucrania viven 47 nicaragüenses con residencia. Muchos de ellos lograron salir hacia países europeos para poner a salvo sus vidas y las de sus familias. Han sido 47 los nicaragüenses de los que se tiene registro en nuestra embajada y todos son residentes en Ucrania con pasaporte ucraniano. Una cantidad, cierta cantidad ya salieron del país. Cuatro expresaron intención de salir con destino a otros países en Europa. Y bueno, seguimos nosotros atendiendo los pendientes. Han dicho que están agradecidos del acompañamiento de la misión de Nicaragua en estos momentos y la posibilidad de mantener comunicación directa entre ellos y nuestra embajada. La información fue dada al mediodía de este martes en medios oficialistas por la vicepresidenta Rosario Murillo, quien aseguró que continúan trabajando para ofrecer ayuda humanitaria a los nicas habitantes en Ucrania. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Una leve disminución en los contagios por COVID-19 reportó el Ministerio de Salud. En la semana del 22 de febrero y 1 de marzo se han registrado 101 casos confirmados, ocho menos que la semana pasada, mientras que la cifra de fallecidos continúa en una persona por semana. Ocho casos menos que la semana pasada reportó el Ministerio de Salud en su informe semanal, que comprende del 22 de febrero al 1 de marzo, en el que se han registrado 101 nuevos casos confirmados por COVID-19 y 84 pacientes en seguimiento con síntomas asociados al virus que ya han cumplido el periodo de observación establecido, mientras que la cifra de muertes sigue en una persona fallecida por semana. Desde el inicio de la pandemia, según datos del MISA, se han atendido por COVID-19 a 14.035 personas, se han recuperado 13.708 y han muerto a causa del virus 226 nicaragüenses. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Las autoridades del Estado Mexicano de Michoacán buscan a un grupo de sicarios que aparentemente fusilaron a una decena de personas y escondieron sus cadáveres tras el funeral de la madre de un presunto narcotraficante en la localidad de San José de Gracia. El pueblo de San José de Gracia, ubicado en el municipio de Marcos, Castellanos, Michoacán, México, se convirtió en el escenario de la peor masacre registrada en lo que va del año. Las autoridades informaron que 17 personas fueron ejecutadas en la calle y a plena luz del día por un comando de sicarios que llegó hasta una vivienda donde realizaban una vela. Por medio de redes sociales se reportó el hecho. Sin embargo, momentos antes, vecinos alertaron el riesgo en la zona con publicaciones en Facebook, mismas que urgían a la población no salir de sus casas. Los sicarios cerraron las avenidas con camionetas y posteriormente inició la masacre. Las autoridades informaron que realizan las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de las muertes. Una explosión en una mina de carbón del municipio de Taxco, en Colombia, dejó atrapados bajo tierra a 15 mineros. Los organismos de rescate han recuperado 13 cuerpos sin vida y continúan en la búsqueda de los últimos dos. El último reporte de la Agencia Nacional de Minas indicó que se realizó estabilización de la atmósfera para continuar con las labores de rescate y búsqueda de los dos mineros que restan por ser rescatados. El gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, aseguró que el departamento no puede seguir liderando el Estado con más accidentes mineros y de número de muertos por tragedias en ese sector. Hizo un llamado para adoptar medidas que protejan la vida de los trabajadores, a seguir los protocolos e impedir que los hechos se presenten con la misma frecuencia. Un hombre protagonizó un tiroteo en una iglesia ubicada en Sacramento, Estados Unidos. El ciudadano asesinó a sus tres hijas menores de 15 años y a su esposa para luego suicidarse, según confirmaron las autoridades locales. De acuerdo a medios, un gran operativo policial se montó en los alrededores de la escena del crimen que incluyó varios vehículos blindados, bomberos e incluso un equipo del grupo especial SWAT. El agresor de 39 años abrió fuego contra sus tres hijas de 9, 10 y 13 años y su esposa y luego se suicidó. Aún se desconocen los motivos por los cuales el atacante decidió cometer el crimen. Al escuchar las primeras detonaciones, un empleado del lugar se refugió en el piso superior del centro religioso y llamó al 911, tras lo cual comenzaron a llegar los primeros efectivos de policía que encontraron a las cinco personas muertas. Una familia se disputa la legalidad de una propiedad en el barrio Costa Rica de Banagua. En horas de esta mañana, dos menores de edad que viven en el lugar fueron desalojados por uno de sus parientes. Desde el mes de diciembre, los problemas legales de una propiedad en el barrio Costa Rica comenzaron y este martes se intensificaron cuando las pertenencias de supuestamente dos menores de edad fueron tiradas a la calle por Norlan Mejía, nieto de María Eugenia Mejía, propietaria de la vivienda, quien falleció el año pasado por la COVID-19. El primo de los dos menores que ahora fueron echados a la calle, a la brava, a la brava porque aprovechó el momento que se fueron al colegio para pagarle a cinco hombres y sacarle sus cositas a los niños, aprovechó el momento, sacó a los niños a la brava sin permiso y presentó papeles diciendo que él es el dueño de la propiedad. Según el denunciado que cuenta con documentos legales, su prima María Eugenia Rodríguez, en reiteradas ocasiones, le ha ofrecido dinero para comprarle la vivienda y no ha aceptado lo que ha conllevado al uso de la violencia. Aquí está esta señora con este señor intentando romperle. Corrón. Corrón. Nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Nada, miren. Grabá aquí, grabá. No, no, no. No, no. No, deje. No, grabá. No te metas con la señora. No te metas con ella. Nada de eso. Me desbarató ahí. ¿Y qué quiere? ¿Que se va a salir con la suya? No, señor. Por mucha plata que ella tenga, ella es su familia. Ella tiene que responder ante la justicia, ante todas las difamaciones que me ha venido haciendo. Tiene prueba. Solo tiene las ganas de hablar. Que las presente. Porque él dice tener todo, ¿verdad? Él mismo le ofreció a la mamá de los niños, fíjate que la suma de 10 mil dólares y le dijo, y tengo testigos, aquí están las personas, él le dijo, te doy 10 mil dólares para que te me vaya ya, y si no, te echo las cosas a la calle, que fue lo que hizo. A mí no me tiene que dar dinero y la lógica te lo dice. La lógica te dice que por qué me va a dar dinero a mí, ¿verdad? Yo no habito aquí. Yo estoy defendiendo a los menores que acaban de perder a su padre y que nacieron aquí. Ambas partes esperan una resolución una vez más de las autoridades. El padre de los menores también falleció por COVID-19 y su madre se encuentra en Panamá. Ahora ambos están bajo la tutela de una de sus tías. Con imágenes de Ronald Reyes para Acción 10, Kevin Arrieta. Hacemos una breve pausa comercial, enseguida regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Vendedores de pan del mercado Roberto Huembez no descartan que el precio de la bolsa de este producto aumente hasta en 5 córdobas debido a la alza registrada este martes en el Quintal de Harina. Jimmy Romero conversó con ellos y este es su reporte. Este martes el precio del Quintal de Harina aumentó en 100 córdobas para comercializarse en 1,087 córdobas. La noticia genera inquietud entre los vendedores de pan del mercado Roberto Huembez, quienes están a la espera de ser notificados por las panaderías de cuánto será el alza que recibirán los consumidores en los próximos días. La gente ya sabe que el pan viene para arriba. Ellos están conformes ahorita. Como no ha trepado, no le hemos dicho, no le hemos dicho nada. Veinte. ¿Y esta? ¿La hamburguesa? Veinte. Estos son los de treinta porque son más grandes. Van a dejar el mismo calidad, el mismo tamaño, pero por eso están haciendo la variable, a ver si le suben más al dulce y no al simple. Si sube el simple, ¿en cuál específicamente? ¿En cuál presentación? En todo sube. En molde, en hot dog, en hamburguesa. Todo sube parejo y a veces sube de tres a cinco córdobas. Las presentaciones que sí habían encarecido el año pasado son los pan de moldes nacionales y extranjeros. Sin embargo, comerciantes explicaron que el sector hace lo suficiente para no dar otra estocada al bolsillo de los consumidores, que ya tienen suficiente con la carestía de la vida. Estos moldes han trepado. Los moldes. ¿Este nacional? Sí. Este era 55, ahora vale 60. No, estos son de marca, pues. El Monarca, la Bimbo, el Agrora. Sí, y si es aquello, en aquello se les quita un poco de pesa para que quede igual precio. ¿Estas son de las panaderías nacionales? Sí, de las panaderías nacionales. Esta representa la primer alza del precio del quintal de harina, que es autorizado por el Ministerio de Industria, Fomento y Comercio, MIFIP. Los consumidores tendrán que prepararse en junio para otro ajuste que podría ser nuevamente de 100 córdobas o más por el conflicto que sostiene Rusia con Ucrania, al ser esta nación abastecedora de trigo ruso para el país. Jimmy Romero, Acción 10. Fundación 10 realiza la entrega de certificados médicos en beneficio de la población más vulnerable. A continuación, llegan los servicios sociales de Fundación 10. Como parte de la responsabilidad social de Fundación 10, en conjunto con empresas aliadas, se pudo lograr la entrega de certificados de apoyo, donde los solicitantes podrán realizarse exámenes de la vista y la adquisición de lentes. Gracias a los lentes que voy a tener ahora, voy a seguir estudiando mejor y voy a evitar los problemas como dolor de cabeza. Me dolía la cabeza, la vista, la miroturbia, cuando miro la pizarra, como saben, con la pandemia, el COVID-19 hemos estado trabajando en línea, entonces estamos delante de la computadora y eso me ha venido molestando bastante y gracias, primeramente a Fundación 10, por ayudarnos con esta entrega de los lentes, me siento agradecido con ellos. Esta jornada se realizó en beneficio de la población más vulnerable, con el objetivo de contribuir ante el compromiso que hemos asumido con la sociedad nicaragüense. De la edad de dos años, dice mi mamá que un rayo me afectó y a raíz de eso, pues me pasó este problema. Ya tengo de la edad de 14 años de usar lentes y ahorita pues aquí, primeramente a Dios, ¿verdad?, pidiéndole ayuda a Dios y a ustedes para que pueda obtener estos lentes, porque yo no los puedo comprar, son muy caros, no tengo el recurso, pero dándole la gloria y la honra a Cristo y a cada uno de los que están en este lugar, ¿verdad?, le damos gracias a Dios que hay personas que todavía están del lado de Dios, pudiéramos decir. Toda persona que hace buena obra es un hijo de Dios. Personalmente me siento súper agradecida del Canal 10, porque nunca nos vamos con las manos, siempre hay respuesta para cada uno de nosotros. Estos rostros reflejan el sentimiento de alegría al saber que hay una luz a pesar de las adversidades. Como Fundación 10, nuestro compromiso radica en apoyar a la población que más lo necesita. Con imágenes de Julio González para Fundación 10, Abigail Blandino. Antes de finalizar a Zadiramba, felicitamos a Yuari Adeline Marley, que en el día de hoy cumple tres añitos. También felicitamos al niño Lian Larga Espada, hoy está cumpliendo dos añitos de vida, muchísimas bendiciones de parte de su mamá y demás familiares. Así llegamos al final, gracias por habernos acompañado. Feliz noche. El presidente de Ucrania dice al Parlamento Europeo que los bombardeos contra la ciudad de Kharkov es un crimen de guerra y que pide que le permitan el ingreso de su país a la Unión Europea. Estados Unidos declara persona non grata a 12 funcionarios de la delegación rusa en las Naciones Unidas, entre ellos al embajador del Kremlin ante la ONU, y establece como plazo hasta el 7 de marzo para que abandonen ese país. Histeria de ciudadanos rusos en Moscú retirando sus ahorros en los bancos locales, después que la Unión Europea y Estados Unidos sancionaran a varias instituciones financieras rusas. Para este miércoles se espera una segunda ronda de negociaciones entre representantes de Rusia y Ucrania en la frontera con Bielorrusia, mientras tanto las tropas del ejército ruso intensificaron los ataques y no han podido tomar el control de la ciudad de Kharkov. El Ministerio de Salud de Nicaragua reporta una leve disminución en los contagios del COVID-19. La semana del 22 de febrero al 1 de marzo, se han registrado 101 nuevos casos por coronavirus, ocho menos que la semana anterior, mientras que la cifra de fallecidos continúa en una persona por semana. 47 nicaragüenses en total son los que residen en Ucrania actualmente, según la información obtenida por el gobierno de Nicaragua a través de su embajadora en Moscú. Cuatro de ellos ya salieron a países europeos. Este primero de marzo aumentó 100 córdobas el quintal de harina. Comerciantes de pan del mercado Roberto Huembes creen que la bolsa de ese producto incrementará hasta 5 córdobas por el encarecimiento de esta materia prima. Más de 10 cuadras del reparto Manuel Fernández en Managua se han convertido en un río por las aguas putrefactas que emanan de dos manjoles. Pobladores solicitan a las autoridades de Nicaragua una respuesta inmediata para evitar problemas de salud. El Ministerio Público solicitó 13 años de cárcel para el preso político Irvin Larios, luego que un juez capitalino lo encontrará culpable del delito de conspiración para el menoscabo a la independencia y la soberanía nacional. Esto fue Acción 10, cara a cara con la noticia.